Y en este momento ya tenemos con nosotros al invitado, la entrevista central del programa de mañana y que nos acompaña el licenciado Juan Tavera, economista. Con él estaremos tratando posible impacto de la economía tras aprobación de la nueva reforma. En esta ocasión, como fue el fin de semana, la toma de decisión del presidente, no quiero dejar de escuchar cuál hubiese sido el impacto de haberse aprobado o asumido la reforma en esta forma en que estaba dispuesta. Ya luego entraremos en lo que es la etapa de luego de sacar el proyecto o de envío de buscarlo para retirarlo. Buenos días. Buenos días a Fran y a Carolina, que están aquí junto conmigo. Buenos días a los amigos televidentes que siguen de mañana a todas las mañanas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, entonces. ¿Qué hubiese sido? Ya inclusive en otros medios y otros colegas habían manifestado lo que significaba esa reforma fiscal, aunque fue retirado momentáneamente. No nos llevemos a engaños. No, no, sabemos que va a ser reintroducido. Porque es la situación que tiene de déficit fiscal el gobierno. Bueno, estamos hablando que el déficit fiscal para este año es de 231 mil millones de pesos. O sea, que los 122 mil millones que se estaban proponiendo para enfrentar el déficit fiscal se queda corto. Y ahí, por ejemplo, algo que llama la atención es que para dos componentes, como es el caso del déficit cuasi fiscal o deuda del Banco Central. Es cuasi fiscal porque, recordando un poco, eso fue una deuda que se estableció a raíz de la crisis bancaria del año 2003. Y entonces, ahí esa deuda era de 1.300 millones de dólares. Pero después, a cierre del año pasado, esa deuda había llegado a 15 mil millones de dólares. Pero para eso, para el presupuesto de 2025, se estaba proponiendo, para ir cubriendo ese déficit, 22 mil millones de pesos para el Banco Central. Y para el sector eléctrico, que ahí sí el déficit es grande, que pasó desde el año 2018 a 21 mil, 21 mil 300 aproximadamente millones de pesos. Pasó a 75 mil al cierre de 2023. El déficit de sector eléctrico. Pero de eso el gobierno estaba proponiendo, entonces, para el presupuesto de 2025, 18 mil millones. Como un paliativo, pero uno se explica. La pregunta es, ¿cómo es posible que ese déficit siga aumentando? Y, sin embargo, la mejoría del servicio no se refleja en función de toda cuantiosa cantidad de recursos que el Estado ha venido invirtiendo en el sector eléctrico, sobre todo en las EDI. ¿Cómo se explica? Si entonces son empresas que deben producir, y que en el 2019 teníamos 24 horas de energía eléctrica, casi en su totalidad. Ahora, donde era 24 horas, se ha revertido. Por ejemplo, yo que paro mucho en casa trabajando, en ocasiones yo cuento hasta 10 y 12 apagones, solamente en el día. De noche uno no se da cuenta porque de noche uno está durmiendo, solamente si está, con este calor que hace, cuando el abanico falla, en el caso de que no tiene inversor, o cuando el aire falla, es que uno se da cuenta y que este calor es precisamente que se va varias veces en la noche. Aquí tenemos una alta población, un número de población que no está usando el inversor desde que no se iba a la luz. Ahora estamos retomando, haciendo como hizo el presidente, retirando del baúl donde están guardados los inversores para comprar la batería. Sí, mira, hay una consigna que señala, menos impuestos, más impuestos y menos gastos. O menos impuestos, menos gastos. Entonces, ¿por qué resulta? Bueno, menos impuestos, menos gastos, en el sentido, y eso lo señalaba el economista. ¿Ustedes vieron el video? De Juan Ariel. Juan Ariel. No, no lo he podido ver, pero me lo enviaron, lo voy a tomar en cuenta. Sí, ese video, en breve momento, explica él cómo la fórmula de menos gastos, menos impuestos. Por ejemplo, una de las cosas que inclusive nosotros hemos ido mencionando, por ejemplo, el IPLI, impuesto a la propiedad inmobiliaria, que se habla de que se van a recaudar 6.700 aproximadamente, millones de pesos por ese concepto, por bajarlo, digamos, digo bajar, pero bajar es, bajar al monto, a un monto menor que va a pagar el impuesto, o sea, que de 9 millones bajar a, de 9 millones, de 9 millones, perdón, bajar a 5 millones. O sea, que hay una casa de 5 millones que antes no pagaba, entonces tendría que pagar una diferencia. Entonces, ese fue uno de los puntos más sensibles que se tocó y que más se mencionaba. Porque eso implicaba, o implica, en caso de que se aplique mayor impuesto para las viviendas, que una persona en un barrio, cualquier casa en un barrio, una organización de clase media baja, tiene por encima de 5 millones, 6, 7 millones en cualquier casa. Era lo que yo decía, Juan, que las casas de primer, o la primera casa de bajo costo se estaba perfilando dentro de los 5 millones a 6 millones de pesos. Entonces, era como llevar a vivienda suntuosa, equiparar a quien tiene, no una, tiene varias casas, que de la sumatoria, genera una sumatoria de 20 millones de pesos. Le quitan a esos 29 y va a pagar por 11. Pero ese tiene las condiciones económicas para pagar, no el que tiene una, con sacrificio. Y que es una hipoteca, es una hipoteca. Y que está en una hipoteca, es decir, que también tiene que pagar. Pero además de la hipoteca del pago de mensualidad por el financiamiento de la vivienda, ¿no tendría que coger prestado para pagar el impuesto? Juan. Entonces, miren que sería, bueno, entonces, pero para terminar esa parte ahí. Se habla de que por el IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria, se iba a recaudar 6,700 y los gastos de publicidad del gobierno hasta agosto, y eso lo decía Ariel, precisamente Ariel Jiménez en su video, 6,900 al mes de agosto, los gastos en publicidad del gobierno. Entonces, usted ponía a comparar 6,900 millones en agosto. Es decir, que se está gastando en publicidad lo mismo que se procura recaudar por el concepto del IPI. Pero no en publicidad, no en publicidad, no en publicidad, no sabemos cómo que se está gastando eso. A ese sector. Se lo están dando a unas compañías que son las que están acaparando todo y por ahí se está filtrando. Y ellos de ahí en adelante manejan todo lo que ellos quieran. Pero míralo de la placa, son como 3,000 millones que pretende recaudar, casi 3,000, por el aumento del 100% de la placa. Pero en eventos que hace el gobierno, eventos sociales, que ya inclusive se ha hablado de eso, en hoteles y cosas así, se gastan más que eso. O sea, que es como para ir cubriendo el dispendio en el gasto público. Entonces, agravar la población, inclusive la población que menos puede pagar. Juan, mire, aquí se ha llevado a debate en varias ocasiones. Yo quiero que quede claro la posición suya como economista. De hecho, le he consultado anteriormente sobre la deuda consolidada de la República Dominicana. Aquí han venido personas que han dicho que la deuda consolidada del país se ha reducido. Sin embargo, yo tengo aquí una información que es del CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas y Sostenibles, que nos muestra esta gráfica. Mírala ahí. Y estamos hablando de que en ningún momento, si yo no estoy viendo al revés, tomando en cuenta que de izquierda a derecha, en su pantalla, el paso del tiempo, ustedes ven que lo último es el 2024, y vemos que la deuda, en vez de bajar, va subiendo. Y un porcentaje alto, léelo ahí, que no se ve. Sí, correcto. 1.500 en por ciento. Estamos hablando. Desde 2.000. Estamos hablando. Esa es la gráfica desde 2.000. 1.583 por ciento ha aumentado la deuda pública. Pero busca, porque hay que hablar del actual gobierno, porque estamos hablando de una, se habla de una reforma en este gobierno desde el 2020. Ajá, mira, en el 2020 se debían en el país unos 47.800 millones de dólares, y de ahí hacia acá ha subido a 74.881 millones de dólares. Estamos hablando de que ha subido casi 30.000 millones de dólares. Sí, o sea, estamos hablando de cerca de un 40, más de un 40 por ciento. Exactamente. Ha aumentado la deuda. O sea, que no es información que nos estamos inventando. No, no, yo estoy citando fuentes. Que lo buscara ahí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay algo más preocupante aún. Se habla de que la deuda está disminuyendo, pero las evidencias dicen todo lo contrario. En este año, comenzando el año, o sea, ya en marzo, se estaba pagando, con relación al presupuesto nacional, el 25 por ciento del presupuesto se estaba pagando en intereses de la deuda, mientras que las inversiones en obras de impacto social, o sea, de infraestructura básica, fundamental para la población, estamos hablando de carreteras, caminos, agua, resolver problemas de redes eléctricas, porque el problema eléctrico no solamente es el consumo de la energía, es el problema de la extensión de las redes y mejoría de las redes eléctricas. Entonces, en todo ese concepto de infraestructura del gobierno, es menos de un 9 por ciento. ¿Y en qué se está invirtiendo el dinero? Sería la pregunta, maestro. Bueno, el gobierno aumentó la nómina pública en 74 mil millones de pesos. Un 11.5 por ciento. O sea, y querían recaudar precisamente, por el ITEBI, querían recaudar cerca de 70 mil millones de pesos para ver, o sea, si equiparamos lo del ITEBI con relación a lo que es la nómina. Entonces, quieren poner a pagar la población el costo político que ellos, entonces el costo político de ellos, del proceso de... Que lo paguemos nosotros. Sí, de cuatro años, entonces que lo pague toda la población, ¿no? El gobierno, entonces, tiene que reflexionar ahora, se retiró la reforma, ¿cuál es la alternativa? Reducir gastos y enfrentar la evasión. Miren, del ITEBI se evade aquí. El mismo ministro de Hacienda hablaba de eso. Cerca del 47 por ciento del ITEBI se evade. Y cuando tú evades el impuesto, cuando vas a comprar a un supermercado o a una tienda, te lo descuentan automáticamente. ¿Quién es que lo evade? Lo evaden. Quien lo debe liquidar, quien lo retiene, es el que te retuvo el 18 por ciento por concepto del ITEBI y no lo pagó. Ese es el que está evadiendo el impuesto. Entonces, ponga... Vamos a darle un truco, Juan. Vamos a darle un truco a la gente. Para que el ITEBI que usted paga, el comerciante no se quede con él. Páguele con tarjeta de crédito, por ejemplo, y luego usted le paga la tarjeta. Y ahí no hay forma de que ese comerciante se pueda tomar ese dinero. Entonces, por ese concepto son... Yo pago siempre con tarjeta. Por eso es que hay muchos negocios que no aceptan tarjeta de crédito. Exacto. Por eso usted ve que usted le pregunta, con tarjeta o en efectivo, yo le pago con tarjeta siempre. Y mira, yo estoy de acuerdo con que se le fiscalice a los comerciantes que teniendo el servicio de la tarjeta... Yo pago la tarjeta. Oye, Yerlán, y amable televidente, hacen lo siguiente. Cuando van a hacer venta y tú le dices, yo voy a pagar con tarjeta, no tienen que pagar un 18 adicional. Como si fuera que en la compra que yo estoy haciendo, no estoy pagando el 18. Exacto. Entonces, eso para mí es un mecanismo de evasión. Entonces, mi gente, una cosa. El impuesto es altamente regresivo para la mayoría de la población. Por ejemplo, el impuesto sobre personas morales o de... Empresas sociales. Empresas y sociedades. Ustedes saben de cuánto es la evasión. Más del 61% es la evasión fiscal de ese... Entonces, pero los empleados, y por ejemplo, ustedes que trabajan en publicidad y tienen que pagar el ITEBI cada vez que van a presentar una publicidad, ¿verdad? Claro. A una empresa. Más el 10% de honorarios son 28%, que esa es otra. Se quería agregar, en vez de 10, sobre honorarios un 15%. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, los profesionales, médicos, comunicadores como ustedes, contadores, abogados? Que se lo transfieren a quien le va de servicio. Entonces, se convierte también en un impuesto indirecto. Y entonces, eso aumenta la regresividad en el pago del impuesto. La facturación se transparenta, se suma y se resta. Y queda en un monto. En un monto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene un ingreso mensual de 20 mil pesos, pagar ITEBI, o sea, por lo que compra en los supermercados, tiendas, farmacias, etcétera, que gana 300 mil o 400 mil pesos. Porque que gana 300 o 400 mil pesos, le es indiferente pagar 18. ¿Indiferente en qué sentido? En el sentido de lo que es las necesidades fundamentales de satisfacción de necesidades permanentes. El que tiene 300 mil compra su canasta completa. Sí, esa es 20 mil. El que recibe 20 mil, ya cuando va a comprar, le están descontando un 18% de ITEBI. O sea, y eso, entonces, deja de comprar cosas que son necesarias, inclusive de su canasta básica, para pagar impuestos. Y no tiene manera. No como lo va a decir cuando compra inmediatamente, le dice, es tanto, mal ITEBI, tanto. Y eso se iba a ampliar. O sea, el crimen mayor era que hay muchos productos, por ejemplo, la bichuela, o los espaguetis, o la sardina, que son cosas fundamentales. O la grasa cometible, porque la grasa cometible paga un 16% de ITEBI y se iba a ir a un 18. Dicen, un 2% no es nada. ¿Cómo que no es nada? Pero usted le va agregando y sumando y sumando y sumando a los problemas de la canasta, entonces se dispara. Entonces, agreguele el nivel de inflación acumulada que ha habido desde el 2020 para acá. Imagínense ustedes cuál es la situación, porque quien más se ha indicado que la clase media, indiscutiblemente es así, iba a ser la más afectada por esta reforma que se planteaba. Pero también los más empobrecidos son los que más pagan, porque, oigan, siempre hay una consigna. Los que tienen más posibilidades, pero hay una expresión que dice, los pobres pagan con el estómago, los ricos pagan reduciendo sus utilidades, sus ganancias, pero el pobre paga en función de que tiene que dejar de comprar bienes que satisfacen sus necesidades básicas, vitales. Y se traduce en disminuir la calidad de vida. Maestro, entonces, ¿qué sigue ahora, qué continúa? ¿Cuál es el siguiente paso desde el punto de vista gubernamental? ¿Cuáles son las acciones que usted entiende que se van a tomar en relación a una posible nueva reforma? Y ya usted habló de lo que debería de estar haciendo el gobierno para equilibrar un poco. Bueno, fíjese que esto ha sido una victoria de la población. El hecho de que el presidente haya retirado ese paquete, que me acuerdo de los años 1983, que se hablaba del paquetazo económico, que hablaba del paquetazo, en otra palabra, paquetazo fiscal, que fue donde se creó el ITEBI en el año 1983. Que crearon un eufemismo de modernización fiscal. Sí, y no pasaron cinco meses para que se produjera entonces, la medida que el año fue avanzando, llegó abril, y la población espontáneamente se manifestó ahí en los partidos políticos de ese momento de oposición. No hicieron nada para que eso se produjera. Después se pronunciaron, pero fue la población de manera espontánea. Yo lo puedo decir con propiedad, porque yo viví en Santo Domingo en ese tiempo, estudiante allá, y por donde comenzó, yo viví en el barrio 27 de febrero. Y me tocó recorrer todos esos barrios, entre ellos 27, España, Capotillo, Villas Agrícolas. Eso era, parecía una guerra, de verdad. Y por eso fue que Jorge Blanco, como presidente, decidió enviar el ejército, inclusive los cazadores de Constanza. Salieron a los barrios de la capital, un muchachito que no tenía mucha experiencia, inclusive cometieron algunos asesinatos por error, inclusive asustados, porque todas las manifestaciones que se daban. O sea, que ahí murieron más de 150 personas, producto de ese paquetazo, como decían. Y por eso, inclusive, yo creo que una de las razones por las que el presidente fue al oír, inclusive en la misma vista pública, eso, lo que podía venir si se aplicaba a eso. Entonces, ¿cuál es la alternativa ahora? Precisamente el gobierno debe, a partir de hablar de que se retiró la reforma, entonces, trabajar en los temas que se le ha sugerido, no solamente la oposición, gente del mismo partido en el gobierno, le ha sugerido al actual gobierno, al equipo económico del gobierno, que trabajen en el tema de reducción del gasto. El gobierno tiene que someterse a un plan de austeridad, porque después de toda una dinámica, digamos, de francachela y de campaña, donde se desrocharon esta cantidad de recursos, donde decía que ya estamos en 75 mil millones de dólares en la deuda, y que más del 25% es para pagar intereses de la deuda. Entonces, el gobierno tiene que recogerse y comenzar un plan de austeridad en los gastos públicos. Pero real, porque él habló de un plan de austeridad, pero real. Pero que diga cuáles son, en qué porcentaje van a bajar. ¿Cuánto ha bajado la nómina pública? Porque esa es otra. Es solamente un alegato. No hemos visto ninguna prueba de que se ha bajado la nómina pública. Todo lo contrario, se ha aumentado la nómina pública. No queremos decir que cancelen empleados, pero sí, lo que no trabajan... No, lo que pasa, Juan, es que tenemos que desmitificar eso. Aquí hay gente que tiene 3 y 4 trabajos. 3 y 4 trabajos que no se merecen estar en el tren gubernamental. No diga trabajo, que cobran un sueldo. Sí, sí, pero una gente... En alguno debe trabajar. ...que tiene su salario, vamos a suponer, en una empresa privada, no necesariamente tiene que estar cobrando en el gobierno o trabajándole al gobierno, porque... Pero lo más seguro, si está trabajando en el gobierno en una empresa privada, la empresa privada no te permite en horario para trabajar en otro lugar. No, pero por eso, lo que hace es que descuidan... O miren, yo le voy a poner un ejemplo. En una institución, en el área de salud, en las pensiones que se dieron, hubo un conserje que ganaba un sueldo, ¿sabes lo que gana un conserje? En el sector público, ¿verdad? No tengo que decirlo. Vamos a decir menos de 20 mil pesos. Y tú sabes de cuánto fue la pensión de ese señor. Yo no puedo decir nombre, pero tengo la información. 70 mil pesos le dieron, más que a las enfermeras, que a los médicos, que a todos. O sea, porque hubo pensiones justas para profesionales de esa área que ya habían cumplido su tiempo y justamente le dieron su pensión. Pero hay personas que trabajaban, inclusive que lo nombraron hasta recientemente, en el actual gobierno de 2020, y le dieron pensiones, pensiones lujosas. Y otros que, peor aún, que sin trabajar en el gobierno le dieron pensiones así. Bueno, podríamos decir que, por ejemplo, si a un envejeciente se le da una pensión que está en situación de calamitosa y que la única manera que tiene de sobrevivir es así. Pero una pensión de un suelo mínimo, no de ese 50, como se han estado dando, 60, 70 mil y hasta más. Entonces, por ahí, entonces, ese es un tema que debe trabajarse. Y si este gobierno quiere tener en paz los años, estos tres, casi cuatro años, pues tiene que caminar por ahí porque le dieron señales, señales ahora, en estos días. Déjame aceptar la pregunta. A propósito que se habló de reforma fiscal. Mira, espérate un momento. Sí. Que tú dijiste algo ahí. Entonces, la paz es si el gobierno no somete la reforma como si no se necesitara. Sí. Bueno, la paz va a garantizar, en función de que el gobierno dé señales, de que tiene la intención de enfrentar el problema del déficit, pero el déficit desde el gasto, no buscando ingresos para sacrificar la población, en otras palabras. se sacrifique el primero y luego le proponga a la población que también. ¿Se puede indicar que en una línea de esa naturaleza se estaría hablando de una reforma fiscal integral o una simple combinación de reducción de gasto y la implementación de... De gasto corriente. Gasto corriente. Hay que destacar eso. Porque hay, oigan, porque el gasto de capital es todo lo contrario, ha ido disminuyendo. Oigan, el presupuesto de 2.000... Oye, el presupuesto de gasto de capital, siempre tengo que decir lo que se invierte en obras públicas, en inversiones públicas. en obras. En el año, para este año era de 2.204 mil millones de pesos. ¿Y tú sabes cuál es de 2.025? 178 mil. Por eso vemos que no se está haciendo nada. Pero todavía aún, pero todavía aún, oigan, el siguiente dato. No se puede pensar que el gobierno está pensando en su gente. Pero atienden lo siguiente. Aumentaron el gasto de capital. Al mes, pero atiendan esto. Cerrando el mes de septiembre, cerrando el mes de septiembre, ¿tú sabes cuánto se había ejecutado de esos 204 mil? 107 mil millones. Es decir, que el 96% de lo que se presupuestó para gasto público, 96% al día de hoy no se ha ejecutado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que en la práctica era 13.5% aproximadamente, el gasto de capital. Juan, debe ser menos. No, no, perdón, 13. En función del presupuesto de los mil, un millón, un billón y medio, era 13.5%. Pero, pero, te estoy hablando de que son 107 mil, eso quiere decir que va a ser menos de 10%. lo que se va a ejecutar en obras y acciones que se exprese, aquí mismo se evidencia, ahí está la circunvalación, ahí está el hospital, ahí hay una serie de caminos y carreteras que están en mal estado. Señal de que hay un descuido en términos de la inversión pública y por eso, entonces, pero además de eso, que quiere sacrificar más la población aumentando impuestos. Un punto, profesor, es rapidito, hay que debemos seguirnos. Entonces, ¿qué procede ahora ya con una reintroducción de la reforma de parte del Ejecutivo? ¿Qué usted entiende que podría pasar? Bueno, lo que tiene que hacer, no lo que puede pasar, lo que tiene que hacer, vamos a hablar, lo como debe ser, es que debe trabajar para reducir la evasión fiscal, pero primero tiene que dar señales de austeridad, porque el gobierno, como decía Francis, primero tiene que dar ejemplos y entonces ahí puede enfrentar el problema de aquellos que están evadiendo, por ejemplo, el impuesto, el ITEV, y ahí tiene 70 mil millones de pesos, que es una parte importante del déficit que ellos quieren cubrir ahora. Mi opinión ha sido respecto a eso, que el gobierno debe de implementar un sistema de persuasión y no de temor, porque la gente le teme a entrar al proceso, entonces hay muchos que están dentro del proceso que pudiera generar una salida y irse a lo informal. Excelente. Bueno, gracias Juan Taveras, economista, por tus consideraciones acerca de la pieza fiscal que había sido introducida y el sábado pasado fue el mensaje del presidente que retirará la pieza para reintroducirla con las mejoras o la adaptación a un sistema fiscal más justo. Gracias.